¿Qué pasa mis compitas? Y bienvenidos a este nuevo video de Rust En donde el día de hoy amigos les traigo algo muy importante Y que me están pidiendo hace rato Como ya vieron en el título Y es el tutorial definitivo para poder jugar Rust estando solos Claramente esta regla aplica también para la gente que quiera jugar en dúo o en trío Pero la verdad es que yo estando en trío Podría funcionar mucho más rápido que estando solo Dependiendo de los truquitos que les voy a dar a continuación Y amigos no hay ningún tutorial de este estilo Ya que no hay una regla escrita para que te salgan las cosas bien estando solo Eso no existe, no pasa Este jueguito es muy situacional De repente salen cosas bien, de repente salen cosas mal Hay que acostumbrarse a perder, vas a morir mucho Y lamentablemente si tú eres alguien que se suele frustrar bastante Que no le gusta perder Que no sabe controlar sus emociones quizás Quiero comunicarte que no será tu experiencia de juego favorita Ya que a mi parecer jugar solo no es como para reírte Para ser feliz, para cagarte la risa Para salir después de jugar Rus y ir a trabajar con la mejor cara No lo ves, yo creo que es una experiencia Y de hecho así lo es, es una experiencia En el jueguito vas a sufrir, vas a ganar Te vas a emocionar Vas a sentir tensiones Vas a sentir alegrías Y todo eso no te lo va a entregar muchos jueguitos Y estando en grupo esa emoción se pierde Pero solos se potencia Entonces el día de hoy te voy a dar un par de truquitos Partiendo por los servidores que podemos jugar Donde vas a poder hacer algo Donde quizás vas a tener que ratonear O donde quizás no vas a poder hacer nada Te voy a enseñar donde posicionarte más o menos para poder empezar Te voy a enseñar a cómo poder farmear y acumular cosas Sin perderlo antes de hacerte tu base Te voy a enseñar a poder sobrellevar quizás algunos PVPs Y te voy a enseñar la regla más importante del Rust Que eso voy a partir ahora Y es acostúmbrate a perder tus cosas Y no les tenga miedo a ello Ocupalas Sale Pierde Muere Tres veces si es necesario Para que después cuando ganes una Se multiplique por cinco Y tu experiencia sea la mejor Y tú hayas acumulado un montón de aventuras en el momento Recuerden Venimos a divertirnos amigos Es un juego La experiencia quizás no es tan buena Como tú la esperas Que te metes como los videitos Si acá hay cosas al tiro No funciona así Pero si sigue mis consejos Lo más probable es que se acerque un poco De alguien que lleva literalmente 6.000 horas jugando solo Y no es porque me guste crear contenido de ello Yo juego solo desde antes de comenzar a crear contenido Porque me gusta Porque vivo experiencias Que soy un tryhard Porque me gusta lo difícil Así que si usted es de esos O no tiene amigos Si vea este videito hasta el final Que esto le va a salvar la vida Y aprovechando todo esto amiguito Antes de partir tu juego Te voy a recomendar un par de cositas Por ejemplo Una de las cosas más importantes De hecho estamos actualizando el jueguito Menos mal que me di cuenta Una de las cosas más importantes que tienen que hacer Para que no hayan muchos laggeos en tus juegos Es colocar esto amigos Este comando Se coloca muy fácilmente Como dale clic derecho a tu jueguito Propiedades Ahí te vas a generales Parámetros de lanzamiento Usted copia esto Y lo pega Lo voy a dejar en la descripción Para que lo haga Facilito No hay problema Ojo eso si Con este numero 4096 Corresponde a 32 GB de RAM Si usted tiene 16 Divide por 2 Divide en 2 4096 Y le va a dar un numero Ese numero El que usted coloca Si usted tiene 8 Lo tiene que dividir Lo que era en 16 Lo divide en 2 de nuevo Y ahí va a tener el numero Que es para 8 GB de RAM Y esto va a hacer Que cuando usted tenga problemas Que se le quede pegado El jueguito por el GC No se si se han dado cuenta Que realmente a la esquina Acá inferior izquierda Sale GC algo Justo cuando se te expresa el juego Esto te lo soluciona 100% Importante Amigos Un detalle muy importante Que les quería comentar Es que justamente Hoy día es jueves De hecho Hoy estamos a Jueves 7 de Diciembre El cual hoy mismo Fue ForceWipe Hace un par de horitas Así que quizás Va a estar un poco complicado Meterme en algún servidor De estos con población mayor Pero aunque sea el mapa chico Refleja lo mismo Que el mapa grande Amigos Es lo mismo Solamente que claramente La población se centra un poco más Pero sigue siendo muy similar Y más adelante Te lo voy a contar Pero quería dejar ese dato Clarito Porque hoy Es FullWipe Los FullWipe Los servidores están repletos Por lo menos los oficiales Y ya hablaremos De también que pasa Con los de comunidad Bueno amigos Estando una vez Dentro del juego Quería mostrarles Algo muy importante Y primero que nada Si amigos Tenemos un walla acá arriba Que si llegamos a los 250 suscriptores Hasta el 20 de este mes Me disfrazo del Grinch Y me juego ahí un wipe Estando disfrazado del Grinch Así que Vayan a mi canal de Twitch Y no se suscriban Aquí no me quiero disfrazar del Grinch Les quiero mostrar amigos Que algo muy importante Para este jueguito Es tener crosshair Yo lo ocupo amigos Y no hay ningún problema No te van a mañar por ello De hecho Les voy a dejar aquí arribita Una etiqueta En donde tengo un videito Cómo instalar este crosshair Que yo me lo compré Hay versiones gratuitas Pero yo para estar seguro Y hacer todo legal Me lo compré Cuesta baratísimo 3 dólares No pasa nada Y bueno Y continuando con el tema De los servidores amigos Les voy a mostrar Porque siempre me suelen preguntar En qué tipo de servidores Suelo jugar yo De hecho ahora tengo El stream mode puesto Lo vamos a sacar Y yo suelo jugar mucho En los servidores Que son oficiales amigos ¿Por qué? Porque suelen ser los servidores Que más población tienen Y los que más suelen durar Porque los gringos Suelen ser personas Que cuando pierden Siguen jugando A diferencia de los latinos Que perdón que lo diga amigos Pero cuando ustedes pierden Se desconectan No pasa absolutamente nada Pero es la realidad Un gringo Lo matai 4S Y sigue jugando amigos Es una fucking locura Y un latino No pasa mucho Así que eso Es una de las razones Por las cuales Los servidores latinos Suelen morir tan rápido Ahora amigos Si ustedes van a jugar solo No creo que sea Muy buena idea Meterte a un servidor Que tenga 830 personas ¿Por qué? Porque va a ir mal La vas a pasar malísimo Y de hecho Todos los servidores Que son oficiales A no ser que diga Us, trío O algo así No tiene límites Hay algunos Que sus límites Serán de 14 personas Hay algunos Que son de 8 Hay algunos Que son de 22 Pero fíjense bien en eso Ahora Si usted va a jugar solo Da lo mismo Que sean 8 Que sean 12 A que sean 22 Da exactamente lo mismo Si son 8 Te van a matar igual Aunque sea buenísimo Te van a matar igual ¿Por qué? Porque este juego Ya no es como antes Anteriormente Los recoil de las armas Eran más complicados Y eso hacía Que quizás Tú tengas un espacio Para moverte Esquivar Esconderte Y si recoilabas bien Matarte un par Y seguir con esa misma dinámica Mover Culebrear Esconderte Para que los tipos Te vayan fallando balas Porque antes estaba la posibilidad Ahora este juego Es fácil Es un poco arcade Ya todos pegan O sea Que te pegue la mitad del team Una bala cada uno Y tú ya estás Puket Y de hecho Tienen en su cargador 20 o 30 balas O sea No hay chance Amigos Ahora Si es full wide Por ejemplo Y usted quiere jugar En un servidor Si o si Estando solo Bueno Vámonos un poquito Más lejos Por ejemplo Los small Los small Suelen ser servidores Con mapa Pequeñito Y de hecho La población máxima Son 300 Y el mapa Es uno de los más pequeños Lo que pasa Es que ustedes a veces Se engañan por estos números Y aunque solamente Sean 300 personas No quiere decir Que el servidor Vaya a estar muerto A comparación De este Que tiene 830 Nada que ver amigos Todo depende Del tamaño Del servidor De hecho Este servidor Ya con 100 personas Se siente lleno Y yo llevo Más de 8000 horas Jugando amigos Más de 10.000 horas Simplemente tienen que creerme Con un Con unas 100 personas Jugando aquí Te basta y te sobra No te tienes que ir a uno Que tenga 830 players Si estás solo Y de hecho Si son 3 Y tú te vas a este servidor Aunque sean 3 Que tiene casi 900 personas La vas a sufrir A no ser Que sea uno de los mapas Más grandes que existe Y esa población Se disperse un poco Pero Ojo con este dato Porque aunque la población Se disperse Aún así Va a querer vivir Cerca de alguna recicladora De alguna rap tan potente De las tarjetas De las ruinas Porque son zonas Que te permiten Progresar muy rápido Amigos Así que Tengan mucho ojo Con ese tema Y como les digo amigos No creo que ahora Me tengan que meter A un servidor Para mostrarles El cual como funciona Ya tengo muchos videos Lo que pasa es que yo Cuando hago stream Y estoy ahí mismo No suelo decir En que servidor estoy jugando Porque me hacen Stream sniping No lo digo Porque sea mala onda Ni porque no quieras Verlos a ustedes Sino porque Hay otros Que tienen otro tipo De pensamiento Que lo más probable Vengan a intentar Cagarnos un poquito Y eso es lo que yo Quiero evitar Así que para eso Este video Amigos Ojo Ahora les voy a contar Más o menos De lo que se tratan Los servidores Y como funcionan Ya actualmente Es muy difícil perderte Porque existen Los pequeños filtros De Rust El cual si tu quieres Meterte un servidor mensual Que duran 30 días Sin wipear Ni recetas Ni las casas Van a ser servidores En donde van a haber Clanes muy grandes Ahora se preguntarán ¿Pero por qué En esos servidores Hay clanes grandes? Es porque dura un mes La gente siempre quiere Jugar un montón de tiempo Yo no No soy así Me encanta comenzar de nuevo Pero hay gente Que le gusta mucho Y en un servidor Que es mensual Lo más probable Es que hayan grupos grandes Para poder farmear Hacer una casa gigantesca Para que no lo raidien Y durar ojalá un mes Así que Estos servidores Suelen ser de clanes Amigos De clanes grandes Y más cuando son servidores Como el Rustoria El Rustafiel El Rustmouse Son servidores El cual tienen clanes Si usted quiere meterse Ahí a sufrir No hay problema Métase Pruébalo Yo ahora te voy a dar tip Cómo poder sobrevivir En cada uno de esos servidores Pero yo te recomiendo Que no Ahora También existen Los servidores Bisemanales Que son servidores Que duran Dos semanas solamente Y en esos server Si hay grupos Que son un poco más Pequeños Pero en realidad También juegan clanes Que no son clanes De 20 personas Pero si de 8 12 Porque lo mismo Quieren durar dos semanas Y para durar dos semanas Tienen que hacer una base Grande Y para tener una base Grande Tienen que ser Bastantes Porque no todos Tienen el tiempo suficiente Como para poder jugar 8 horas Un jueguito Durante 6 días Amigos Así que Lo más probable Es que te vaya a pasar Y ahora Están los servers Que son Semanales Recuerden que Todo esto Le estoy hablando De los servidores oficiales Que ya son los temas Que son los servidores Que nunca cambian Siempre son así En comparación a los De comunidad Y aquí Los servidores semanales También suelen haber Grupos grandes Pero ya son pocos Lo que pasa Es que si te vayas Servidores que son Traeger Como el Rustoria Repito El Reddit No El Reddit También va a haber Grupos grandes Pero tampoco Lo considero Traeger El Rusticated Quizás si te vayas Al no sé Al Rust Spain Si eres español O servidores así Claro Van a haber grupos Que son Traeger Que son muchos Y lamentablemente También te va a ir mal Es muy difícil Que tú estando solo Te mates un clan de 8 Amigos Téngalo muy claro Y en estos servidores Existen algunos Que se llaman Esmal Como les estaba contando Antes Como por ejemplo El Reddit Esmal O el Rustoria Esmal Que son servidores Donde yo me suelo Meter de vez en cuando Y estos servidores Son con un mapa Reducido O sea con la población También reducida De hecho Como se fijan El Reddit Tiene 166 Players De 250 En pleno Full web Y son server Pequeños Creado para grupos Pequeños El cual Eso no pasa Tampoco amigos Acá también hay grupos Que son grandes ¿Por qué? Porque la gente Quiere aprovecharse Entonces va a haber un grupo De gente que quizás No sea tan buena Que van a querer jugar En servidores Esmal Simplemente para Intentar joder A los que son Con grupos Más pequeños Y no pasa Absolutamente nada Nadie se los prohíbe Simplemente Quieren aprovechar Del grupo máximo En el cual El servidor Se los permite Y amigos Los servidores De modificado Voy a hacerla rapidita Porque aquí no hay Mucho donde más Extenderse Son servidores Con modificaciones Con loot aumentado Con mapas diferentes Y aquí jugar solo La verdad Que se hace bastante fácil Así que si eres novato Y no sabes jugar Yo te recomiendo Meterte un servidor Por 3 Como LSUs Por 3 Por ejemplo Que tiene Bueno 22 players No tiene nadie Pero aún así Te lo recomiendo Un por 3 Un por 5 Para tener una experiencia Vanila Y ojalá con unas 50 60 personas No importa el tamaño El mapa Tú explora Diviértete Que para eso Es este juego Amigos Para divertirse Oh no Porque el juego Es una mierda Y ahora quiero pasar Con los servidores De comunidad Que son los servidores Que yo le tengo Más desconfianza ¿Por qué? Porque el día de mañana La pueden huipear ¿Por qué? Porque pueden haber Muchos chiteros Y más que nada En los servidores Que son latinoamericanos Amigos Que de hecho De hecho Quiero aprovechar De decir Que no confíen En el ping Que les tira aquí Porque por ejemplo El usifuse.net Dice que tengo Dos de ping Y eso es una Absoluta mentira No tengo dos de ping Yo no sé Por qué existe este error Existe ya hace mucho tiempo He estado en diferentes Compañías de internet En diferentes casas Y me sigue diciendo Que tengo poco ping Y es mentira Yo sinceramente Creo que es una triquiñuela No sé si los de Five Punch O de los mismos servidores Que te ponen este ping Para que entre más gente Y la gente Y los demás Que no saben del jueguito Se confíen Pero no se confíen amigos No caigan en su juego Que no funciona así Ahora Existe la posibilidad De usar el filtro Y colocar Sudamérica Por ejemplo Que aquí si te tira El ping real De los servidores Pero si no lo colocas Te va a tirar Servidores como LifeSuse.net Que te dice 2 de ping Y no funciona así De hecho No vamos a meter al servidor Para mostrarles Que no es así Bueno amigos Aún es de noche En el servidor Pero tampoco importa mucho Ahora la pregunta es ¿Cómo yo puedo ver Si el servidor De verdad Tiene 2 de ping? Y es facilísimo Usted aprieta F1 Escribe Perf Que es un comando Para poder ver Datos del juego Esto también se encuentra En las opciones Pero yo se lo muestro Por aquí Porque es un poco más fácil Escriben Perf Por ejemplo Y colocan 1 Al colocar 1 Le salen los FPS Se aprieta de nuevo Y coloca Perf Y coloca 2 Le van a salir Los FPS Y los MS Que son muy importantes Para ver la latencia Del servidor Que mientras más baja Sea el MS Mejor te funciona Y es independiente A lo que va el ping Y ahora si usted coloca Perf 4 por ejemplo Te aparece el ping Y como ven Tengo 151 de ping Amigos Es una mentira Anteriormente Si uno ponía Ping aquí en la consola Te aparecía el ping Que tenías Pero ¿Qué pasó? Face Punch Lo eliminó ¿Por qué? No lo sabemos Amigos La verdad que yo lo veo Muy raro todo Pero aquí lo tienen Bueno amigos Siguiendo con los servidores De comunidad Lo que yo les recomiendo Aquí es Simplemente No les digo que no jueguen En estos servidores Porque la verdad Es que son bastante buenos Lo que pasa es que Se juega de una manera Un poco diferente Y eso es lo que a mí No me suele gustar De hecho Por ejemplo Me voy a meter a este servidor Que tiene 30 personas Que es el MetaRoost Y les voy a ir contando Más o menos Cómo se suele jugar En los servidores De LATAM Lo que pasa Que en LATAM Existe una diferencia Muy grande De niveles que tengan Los jugadores Hay mucha gente Que tiene un nivel Bajo de horas Y hay muy poca gente Que tenga un nivel Alto de horas Y esto me refiero A porcentaje Entonces lo que suele pasar Y no haya mucho Y no haya mucho contacto Con otras personas Y de hecho Como les contaba Como pasa Los servidores de LATAM Decía que tengo 23 de ping Y tengo 23 de ping Entonces yo sinceramente Creo que es una triquiñuela Que meten No sé si los servidores Para que tú juegues ahí De COC O lo hicieron los de Facebook No tengo ni poca idea Pero amigos Es la realidad Ahora amigos Les voy a enseñar Más o menos El mapa Para ver Cómo funciona Como vemos Primero que nada Este es un mapa De los más pequeños Y les voy a dar El ejemplo De estos mapas Porque suelen ser Uno de mis favoritos De hecho Este servidor Tiene 30 personas Pero te apuesto Lo que sea Que aún así Se las encuentran Porque deben estar En las partes Más claves del juego Ustedes se preguntarán ¿Cuáles son las partes Más claves del juego? Y es fácil Saberlo amigos Por ejemplo Las partes más claves Del juego son La launch La estación de lanzamisiles Las petros Por ejemplo Que están ubicadas Justamente aquí Una Una contraria A la otra La parte más clave Sería Las ruinas Sería La central nuclear El patio ferroviario La planta potabilizadora Quizás El aeródromo Y ahí voy bajando Voy como de lo más grande A lo más bajo La A ver Es que aquí tenemos Por ejemplo Verteros de mercado Escavadora La excavadora es chetísima Es como la estación De lanzamisiles Por ejemplo Y aquí no hay Túnel militar También se consideraría Una de las más tryhard Que se yo Que más tryhard aquí Sería La base de investigación polar Que más El silo misilístico Son Rostom Que son muy buenas Amigos Entonces con ellas Hay que tener cuidado Y te voy a decir por qué Si tú estás en un servidor Que está más o menos lleno O independientemente En general Te vas a vivir Por ejemplo En la nieve Que porque hay farmeo Te pones a vivir Al lado de la base Investigación polar Donde los clanes Suelen sacar componentes Para sacar sus VPs Sus recetas Y justamente Y justamente Estás bastante cerca De las ruinas Aquí Estáis marcando Un combo El cual Lo marcaría Un clan No un solo player ¿Por qué? Porque hay muchas Rostom Que son buenas Patio ferroviario Sacáis tarjeta azul Ruinas Cambiáis la piedra Que generáis En la nieve Por madera Podéis quemar turnitos Sin tener que farmear Tenemos La central nuclear También para sacar Otras tarjetas Y sería un lugar Cheto Yo si fuese un clan Me iría a vivir acá Entonces Si usted está jugando Solo No puede vivir acá Ahora Si no le importa Perder todo el rato Lo que puede hacer Amigo Es ponerse a vivir aquí No hay ningún problema Pero tenís que farmear Si no querís que te raiden Si querís jugar un rato A pvp Sacarle arma a los clanes Lo más probable Esta sea tu zona La zona perfecta Que podrías estar ¿Por qué? Porque acá van a haber clanes Van a haber grupo Tienes el combo perfecto Armado para que lo vayan Y de hecho Está la petro abajo Está perfecto Y es porque un mapa pequeño Pero va a ser así siempre Sea el mapa grande O sea pequeño Un lugar como ese Te van a encontrar Ahora Si usted tiene poquitas horas No quiere farmear tanto No tiene tanto tiempo Pero quiere vivir la experiencia De solo player Tenemos zonas diferentes Como por ejemplo Un sector de área verde Un sector de spawn Como donde spawneé yo O hasta el desierto Por ejemplo Si este fuera un servidor oficial Con 300 personas Como el que vimos Y el mapa fuese de este porte Yo me iría a vivir A un lugar Como este Por ejemplo ¿Por qué? Porque tengo playa O sea Yo sé que por esta espalda No me puede llegar Un enemigo Tengo un puesto minero Que me sirve para reciclar No tan cerca Porque por acá Lo van a rodear Grupos grandes Se lo digo Y me alejo un poco Para tener tranquilidad Ahora el problema Es que esta zona Se llena de tiesos Ya que lo más probable Sea sector de spawn Así que va a tener Que lidiar con tiesos Y aquí va a tener Que lidiar con gente equipada Usted decide La forma que quiera jugar Y eso es lo rico Que tiene este juego Y amigos Esto mismo que le acabo de decir Se rige en todos los mapas Aléjense de la rapt Si usted está jugando solo No puede Esperar Jugar solo No querer farmear Y no querés que te raideen Y ponerse a jugar En la nieve Cerca de rastan Tan potente Ahora Si quieres jugar En la nieve Y quieres que no te partan Tanto el culo Vas a tener que jugar En un sector Por ejemplo Esta montaña Cerca de las ruinas Puesto minero Antena Para sacar tarjeta azul Y un poquito lejos El patio ferroviario Para sacar la tarjeta roja En caso Linería acá a la derecha Para sacar la verde Y así O ahora Yo digo ya Quiero jugar en la nieve También Pero no quiero estar Tan cerca de las ruinas Porque en las ruinas Todos van a comprar Para allá O sea Siempre va a haber gente Rondando por aquí Bueno Me voy Justamente acá Donde morimos delante Justo aquí ¿Por qué? Porque tengo un puerto Esto es Oh mira Mucho mejor Acá Perfecto Tengo un supermercado Que sacamos tarjeta verde Tengo un puerto Para sacar tarjeta azul Y tengo la central nuclear Para sacar tarjeta roja Amigo Y un pesquero Por si me quiero comprar un bote Para tirarme Hacia la petro Lo más probable Que si sea un servidor de comunidad Los pesqueros también tengan Una trituradora Para poder reciclar tus componentes Y así aprender cositas Y ahora amigos Hablemos El cómo te enfrentas En una zona de pvp Cuando estás pvpando Contra un grupo Y aquí No les puedo mostrar Más que imágenes Ya que No hay forma De decirles Qué hacer La verdad Si usted quiere practicar Están los servidores de UKN Es facilito buscarlo Tú te vas A las opciones De los servidores Pones aquí UKN Sacas el filtro de Sudamérica Claramente Y te fijas En los servidores Que son modificados Y te van a salir Diferentes tipos de servidores De UKN El cual yo recomiendo Este UKN trending ground Que suele ser El que más te llena El que más se llena O el rustoria Que aquí hay bots Que el cual Puedes jugar con ellos Parándole No sean cochinos Y ahí vas a practicar Los recoil de las armas Lo que pasa Es que jugando solo No es tan importante Los recoil Porque si tú Te matas a un tipo Que está a 150 metros Y él tiene amigos Lo más probable Es que los amigos Vayan donde él Le pongan un muro Lo luteen Y te sigan pvpando O hasta Llega un tieso Antes de que tú llegues A ese cuerpo a lutearlo Lo lutee Y se lleve las cosas Lo que más sirve En el pvp Jugando solo Es ser un ratón Es intentar Llegarles por la espalda Para bajarte al primero Y después tirarte Por el segundo No eres Rambo Para llegar y matarte A los tres De un tiro De doble headshot A los tres seguidos Porque no funciona Así la cosa amigos Ahora si tú lo eres Eres lo suficientemente bueno Espectacular Pero lo más probable Es que no estés viendo Este video Porque si te matáis A tres tipos de un headshot Yéndoles de cara Es porque no necesitas Nada más de consejo Por eso amigos Rotaciones Usted dispara Rota Cambia de posición Y les muestro Hagamos una simulación De mapa Si yo encuentro A gente Que está reciclando Por ejemplo Justo aquí Porque aquí es justo Donde se recicla Aquí en el puerto Y yo estoy llegando Por la parte de acá Voy avanzando Tranquilo Avanzo Avanzo A este punto Ya los tengo que ver Ahora ¿Cómo me los bajo? Si tengo la oportunidad De bajarme a uno Me lo bajo Rápido Sin que me vea Si le fallo los tiros Roto Le doy la vuelta Que ellos no se enteren Le doy la vuelta Hasta llegar Por la espalda Otra vez Y es la única forma De saber sobrevivir Este juego actualmente Porque ahora es fácil Disparar Dos tiros cada uno Contra un equipo de tres Y ya te muriste Se acabó tu partida Porque estás solo No tienes más oportunidades Estás solo Solo una Y aprovechala Busca la mejor opción Craneal un poco Ahora Si usted es de las personas Que ve mis videos Yo creo que sabe Más o menos Como comienzo En los servidores Y cuando un servidor Está lleno O quiero disfrutarlo Un poquito Y quiero pepear Lo que yo suelo hacer Siempre Es tirarme Por ejemplo Alguna zona segura Como puede ser Las ruinas Como puede ser El pesquero Como puede ser También Bueno Existe también La bandit Aquí creo que no hay Pero También podría ser Los establos Que creo Que tampoco hay No estoy seguro No lo veo Pero bueno Yo me voy A cualquier zona segura Y me voy tirando kill Ocupo las zonas seguras Para ir guardando mi loot Voy a la zona segura Me pongo una cama por fuera Llego a la zona segura Me tiro kill Así que a mi mochila ahí Nadie la puede lootear Si es tier 1 Va a durar esa mochila Aproximadamente unos 20 minutos Si es tier 2 Unos 40 Si es tier 3 Unos 60 Así que O HQ también se considera tier 3 O pólvora también se considera tier 3 Así que va a durar una horita No confían mucho en esto Que los servidores de comunidad Funcionan como quieren Y ese número tampoco es exacto Pero más o menos Por ahí funciona El cooldown se reinicia Solamente abriendo tu mochila De nuevo Y eso Tu acumulas piedra Vas a la zona segura Tequileas Acumulas madera Vas a la zona segura Tequileas Acumulas un poquito de armas Vas a la zona segura Tequileas Y así cada vez que salgas Vas a salir despejadito Sin loot encima Sin tener la presión De que te vas a morir Teniendo todas las cosas encima Y otro imbécil Se los va a llevar Así que Para mi Es uno de los consejos Más grandes Que te puedo entregar Otro de los truquitos También podría ser Ir al pesquero Comprarte Para tener la escopeta La pump Que te regalan ellos Haciendo una misión Que la misión tampoco es tan difícil Tú vas al pesquero Eliges la misión Del buceo No del cazador Porque la del cazador Es matar tiburones Y no te quieres enfrentar Contra ellos Y ya lo vas a averiguar Por qué Tomas la misión Del explorador de buceo Y te vas a lutear cajas Primero vas al sector Donde ellos te piden Y después te pones a lutear cajas Como una enferma Abajo del agua Hasta conseguir tu escopeta Que te ayudará A comenzar tu wipe O hasta Trijardear Yéndote a la petro Intentarte bajarte a uno Estando ahí Y ya tener armita A mi me ha funcionado Y si a mi me sale A ustedes también No soy el pro player El más pro player Que hay en el mundo amigos Simplemente soy alguien Que tiene experiencia En el juego Y utilizo Mis oportunidades A mi favor Y lo último amigos Es el tema de Cómo progresar Cómo sacar Componentes Qué hacer Para sacar Armas Rápido Y ahí la verdad Es que es muy difícil amigos Ahí no hay muchas opciones Que decirles Lo que yo suelo hacer Para progresar a mi forma Es primero que nada Yo no veo casitas De videos Para después hacerla en mi wipe Porque tengo claro Que yo no farmeo tanto Y lo más probable No llegue a ser Una de esas bases Yo quiero jugar Y divertirme No dedicarme a trabajar Porque para trabajar Ya saben La vida Así que lo que yo hago Es un 2x1 Y lo intento proteger Lo máximo posible Ojalá que tenga espacio Colocarle alguna refinadora Pero nada más Esas son las únicas opciones Que yo utilizo ¿Por qué? Porque esas bases Que les voy a dejar También en la descripción Mi base Que esa es la que hago Ahora la tengo Un poco más modificada Prontamente le voy a sacar Un nuevo video A esa base Porque la tengo Porque la tengo bastante mejor Pero por ahora Fíjense como la hago Más o menos Para que suelan Hacer algo así Y no se caliente Mucho la cabeza En tener que farmear Esta base de progresión Tú puedes ir farmeando A poquito Y va agrandándose De a poquito Y protegiéndose De a poco Teniendo una forma Que el cual te permite Jugar rápido Y moverte Si te reidean Quizás protegerte un poco Igual termina siendo Una caja de zapatos Porque es un 2x1 Amigos ¿Qué le van a pedir? Y lo otro Quizás como querer sacar Componentes Para conseguir sus cositas Y acá amigos Acá No hay mucho Que tener que decirle También vamos a jugar Con el mapa Porque si usted juega solo Va a tener que Recolectar las calles Lo que pasa es que Si tú recolectas las calles Te van a matar Porque hay gente como yo Que está buscando La gente que recolecta las calles Te pueden meter A Rath Town Pequeñas Lootear Y irte Que yo creo que es lo más eficaz Podrías hacer hasta un metro Que ahí se saca mucho loot Te pegas una Dos estaciones Sales Reciclas Te vas para la casa Y la forma más segura Es tirándote al mar Hacer las misiones Por ejemplo De la escopeta Que ya con esa misión Vas a recolectar Un montón de componentes Mientras intentas sacar La escopetita Y eso ya Te va a ayudar A bustear tu wipe Y tener cositas En un principio Pero como les digo Paciencia amigos Paciencia Estamos jugando solo Recolectemos de a poco Recolecta y algo Lo guardas Recolectas Lo guardas Recolectas Lo guardas Si hay que salir tieso Se sale tieso No hay problema Podemos salir tieso Y volver con Acasta No hay drama Si hay que salir así Se sale No pasa nada Si escuchas algún ruido De algún pvp Tienes que ir amigo Y por qué tienes que ir Si escuchas un ruido de pvp Y es porque Eso es una oportunidad Aprovechemos la oportunidad Que nos traiga el juego Un ruido Es la oportunidad Para poder sacar un arma No es necesario Matarte a los que tengan arma Puedes esperar Que se maten entre ellos Ir donde el cuerpo Más cercano Y lutear alguna de esas armas Y con eso Intentar pvp A los que quedan O irte Y ya tenis tu primer arma De tu juego Amigos Hay que ocupar un poquito La cabeza Respirar Antes de actuar Porque estamos jugando Solos Y tenemos solamente Una oportunidad En la vida Porque si no A spawner en la casa Volver O hasta en la playa Si es que te re idea En este momento No se me ocurre Nada más Algún consejo Que podría entregarles Si en algún momento Se me llegan a ocurrir Cositas Creo que haré una parte 2 De cómo poder funcionar En un wipe Estando solo Ya les conté Sobre los servidores Les conté Cómo funciona Les conté Donde yo me pondría a vivir Y les conté También cómo pvp Y sacar componentes Para poder progresar Ahora Lo más clave de este juego Siempre ha sido Campear Si tú encuentras A alguien que tenga Algún arma Anda a campearlo Amigos Y ya está One Te la van a hacer A ti también Ya es parte del game Y hay que funcionar así Porque no vamos a cambiar Cómo funciona la psicología De los jugadores Amigos Así que Bueno Si escuchas algún arma Y estás solo Pégate una ratonía No pasa nada Intenta campearlo Quizás le saques el arma Y con esa la puedas aprender O como me pasó hace poco Que le saqué el arma Y con esa arma Maté a su compañero Y se desconectaron Y nada amiguitos Si tienen más consejos Déjenmelo en los comentarios Que yo los voy a leer A todos Porque me interesa un montón Saber sobre esto Vayan para allá Debatan Todo de una forma respetuosa Intentemos llegar a un acuerdo Y si veo que salen Muchas dudas todavía Voy a intentar hacer una parte 2 No pasa nada Recuerden que el día martes Subimos un videazo Y este día domingo Les tengo preparado Otro amigo Así que Suscríbanse Comenten Denle like Si quieren más tutoriales Como este Y nada amigos Solamente quería hacer esto Para resolverle un poco la duda Quizás lo que te dicen todos Pero no lo sé Quizás algo le puedan sacar De todo esto Nada amigos Si usted es un pro player Lo más probable es que no esté aquí Y si usted es nuevo Suerte Paciencia Y disfruten Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima